...se ha tratado de mí, grita J.C.J. Bueno amigos, y sabemos ahora que Scripps ha estado mandando mensajes y cartas y que hoy Axiom le va a responder, pero no con cartas ni palabras, sino en acción. Aquí, en NXT, al regresar, ¡Como Olga! La siguiente contienda, esta pauta, la una que irá presentando primero a Acción. Me declaro fanático acérrimo de esta superestrella. Me parece absolutamente increíble, misterioso, indescifrable. Y por supuesto, intocable. Digo, vamos a ver qué piensa Scripps de lo que yo acabo de decir. Mira, Axiom se ha estado luciendo. Hablando de él, ¡justamente! Oye, y esto es una cosa muy buena de Axiom. Por lo general, ha estado, logró esquivarlo la primera, como si tuviera ojos en la espalda. Amigos, esto se estuvo gestando por semanas con mensajes misteriosos escritos por Scripps. Y aquí está la hora de escribir. No dije, eh, 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 con palabras, eh, ni oraciones, sino directamente con acciones. Y mira la acción, la acción de Axiom. Uno, uno, dos, no, no progresa. No se descuiden, no se descuiden, no parpadeen, que pueden perderse la acción. Los dos son superveloces. Y hace el enganche. Suplex precioso y se va con él, ¿lo viste? ¿Viste cómo se fue con él? Y directamente con la palanca. Dios mío. Yo no recuerdo lo que he visto nunca en mi vida. Se fue con él. Qué manera de lucirse. Y Scripps como que, hey, después de todo y después de tanto críptico mensaje. Oh, oh. Ay, olvídalo, que sí está listo. Olvídalo lo que iba a decir. Bueno, no le ha visto el vuelo. No le ha visto el vuelo. ¡Se lanza! Y a qué hora se lanzó en ese momento cuando tuvo que, sí, saber que estaba cerca de la barrera de protección para castigar doble al oponente. Para el uno, el dos y el tres que no llega. Qué manera de desafiar la gravedad de parte de Scripps. Véanlo. Mira esto, es que merece la pena verlo otra vez. ¿Viste la cabeza como rebota en la barrera de protección? Eso lo sabía exactamente. Scripps lo hizo con intención. Y aquí estamos, repito, no parpadeen, porque se pueden perder el mejor momento de la contienda. Y cualquier momento entre estos dos es su mejor momento. No lo olviden tampoco, Backlash, este sábado, en la isla del Encanto, Puerto Rico, con nuestro anfitrión del lujo, Bad Bunny, quien además será, no anfitrión solamente, sino superestrella para enfrentar en una lucha que llega a la Tiempo San Juan, al miembro del Día de Juicio, Damien Priest, en vivo desde Puerto Rico. Este sábado los esperamos. Oye, mucha acción no se espera y la verdad es que muchas revoluciones, he estado revolucionando y a muchas revoluciones en WWE con la lotería, con los cambios de marcas, incluso superestrellas de NXT, pasando a otras ligas y también Backlash en el destino y en el destino de acción. ¡Qué brutal invertido tan precioso, véanlo! ¡Es como que se detiene el aire! ¡Mira la curva del cuerpo! ¡Wow! ¡Dios, qué atletas! ¡Exponme! ¡Vamos, exponme! Lo está retando, le dice, no me vas a dejar expuesto. Pues, exponme. Es precisamente lo que quiere hacer él con Acción, pero... ¡Qué machetazo! Fueron dos, este del revés, se le va con todo. Acción disparando, de cuerda a cuerda. ¡Lativo irlandés para que rebote y patadas hermosas ahí arriba, en lo más alto! Y qué grito de guerra está encendido, Acción viene con más. En el esquinero, hace el enganche y... ¡Suplex precioso! Lo deja en el centro del ring y obviamente Axiom, escucha al universo presente en el Performance Center. ¡Acción por el aire! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo lo esperaba con estas patadas en el abdomen! Fonte de pie le exige que voy por ti. Scripts con un mensaje esta vez muy claro. ¡Oh, y el punto final! ¡Oh, lo bloquea! Cayó parado. ¡Y riposta con la rodilla en la cara! ¡Uno, y dos, y dos! Yo pensé que lo había dejado completamente desmayado. Vamos, tú ves como esa rodilla llegó a esa cara y con el impulso de la voltereta que le hizo dar, la verdad es que se luce Axiom. ¡Oh, mira cómo lo esquiva Scripts! ¡Oh, con plancha cruzada! ¡Dios mío, se queda completamente paralelo al ring, pero como a no sé cuántos metros de altura! ¡A Cuchubil! ¡Oh, cuerda superior! ¡Mortales varios! Cae justamente para recibir el impacto de Axiom. Se le dice, ponte de pie, ponte de pie, papá, ponte de pie. ¡Qué calidad de combate! ¡El que nos ha dado! ¡Eso es poesía directamente a la pierna! ¡Se acabó! ¡Se ve, se ve! ¡Uno, y dos, y tres! ¡Se veía, se veía! ¡Lo dejó Visco! Aquí está el ganador Axiom. Él fue retado, buscado por Scripts. Y mira, es Axiom quien termina en pie, luciéndose, poniendo su nombre en alta en NXT. Y con sangre latina, papá, además. Y no es que sea quismoso, soy informativo. Vean esto. Mortales varios. Y miren cómo lo esperan. Scripts ha caído. Axiom espera el momento. Y viene con el remate. ¡Pum! Y era todo. Lo veíamos claramente. Va a tener que seguir escribiendo un poco más. Scripts. A ver si el próximo ensayo le sale mejor. ¡Qué victoria! ¡Qué compase! Pero ¿en qué está repensando? Mira. Oye, extendiéndole la 10. Eso me da rabia. Eso me da rabia. ¿Qué te pasa, Axiom? El buen espíritu deportivo te da ganar. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Bueno, obviamente con poco se va a quedar con esa. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Y lo de exponer lo terminó siendo muy en serio. Lo castigó directamente a la cara sin la máscara. ¡Wow! Y ahora sí te gustó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Vámonos!